Bueno, Tomás, acaban de ganar un muy buen partido universitario. Contame cómo lo viste desde adentro. Desde adentro estuvo por momentos ordenados, por momentos medio ordenados. Pero en los momentos medio feos del partido sabíamos cómo llevarlo. Y nada, se fue muy bien lo que vamos a entrar en la semana. Y felices. En este tipo de torneo, en esta fase del torneo que es más corta, empezar ganando con un universitario que había terminado arriba en la fase anterior. ¿Es muy buena para ustedes? Sí, muy importante porque era un déficit que teníamos con ellos. Teníamos perdido los dos partidos del año y necesitábamos tener revancha. Y estamos muy contentos por eso. Nada, muy contentos. ¿Para qué está Martel, Tomás? Para salir campeón. En nuestro objetivo, salir campeón. Y vamos a entrenar para lograr eso.